Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del GT6. En el día de hoy vamos a hacer una carrerita con un 206, ¿vale? El coche que salió en 1999, fue muy popular, participó en varios rallies, a mí me gustaba mucho, sobre todo, lo que le gustaba mucho es a mi hermano Emilio. Mi hermano Emilio, desde que salió, estaba muy jodidito, vamos, estaba que no cagaba con el 206. Es más, se lo cogía, me parece que era, Duranturismo 2, la vez que llevábamos carrera, cuando éramos chicos, se cogía 206. Así que venga, vamos con la carrerita. No sé por qué ha puesto ahora las características online, pero si eso está desactivado. Ha vuelto loco, tío. Esta place ha vuelto loca, ¿eh? Bueno, ya está, ahí va, que ponga lo que quiera. Venga, seguimos ahí. Bueno, vamos quinto, ¿eh? Vamos quinto. Un poquito de freno. Hemos metido por el interior del BMW. Muy bien. Lo que bajamos por el interior, pero frenamos tarde y casi que nos salimos. Nos da un topetazo el Audi S4. Nos mantenemos en pista. Está bien. Vale, hombre. Venga, vamos, 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 chiquitín. Bueno, pues vamos terceros, ¿eh? Lo que pasa es que los dos primeros van un poquito lejos. Vamos a intentar darle caza. Uy, uy, qué bailarín está. Salte cuando pueda. Qué bien, qué bien. La has sembrado, tío. Tampoco te vaya a pasar. Así te va a quedar ahí. Tengo que tener la atracción delantera. Que para das curvas y acelerar es pésimo. En conducción, vaya, pero bueno. Intentaremos hacer lo mejor posible. Ahora nos ha salido un churro de curvas. No estamos atentos a lo que tenemos que estar. Pero bueno, vamos a intentar darle caza a estos dos. Hay aquí. Que es un M3, Coupe, y un Audi RS, perdón, RS6. Esos corren más que la madre que los parió, tío. Bueno, al Audi, estamos ahí, ahí, ¿eh? El Audi lo tenemos a puntito de caramelo. En una pianista. Ah, tiene más potencia que nosotros. Nos pasamos el rebufo. Intentamos frenar. Bien, no hemos metido, pero nos pasamos de frenada. Intentamos recuperar el interior. Y ahí se ha quedado. Me parece bien, tío. Hasta luego. Bueno, pues último objetivo. Mv, M3. Bien, bien, bien. Eso es. El pianista, tío. Pues mira, ahí está. Por intentar lo que no sea, ¿eh? Ahí está. A ver, un poquito. Si no, nos vamos a ir a la mierda. Si vas pisándose, ¿para qué tenés hambre? Hostia, se me ha venido... No viene el cuento, pero bueno. Se me ha venido una frase que había de un juego que sacó Torrente. Para el apellido, creo que era. Decía en el juego... ¡Ey, tío! Estás tan preteras que te lo estás comiendo todo. Y me acuerdo de eso, no sé por qué. Bueno, pues aquí tenemos al BMW. Y estamos en la última vuelta. ¿Lo pillaremos? ¿No lo pillaremos? No lo sabemos. Ojalá crucemos otra vez esta línea de meta en primera posición. Miramos, pero veis como... La atracción delantera, tío. Bueno, ya está. Lo vamos a hacer. Ya está. Va a estar complicado, eh, de cogerle el interior. Sí, se lo cogemos. Madre mía. ¿Cómo hemos apurado? Lo que pasa es que ahora va a venir detrás... Y nos va a dar una linda pasada. Pero bueno... Pues no, mira. Aguanta, aguanta ahí. Madre mía, 206. Madre mía. Espera que nos vamos. Ahí está. Bien. Ahí está. Este está ganado ya. Bueno. ¡Qué buena! ¡Mira! 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 ¡Madre mía! ¡Con el 201! ¡Qué mal! ¡Que nos vamos a la mierda, niños! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Qué más ruedas! ¡No te salgas ahora! ¡No te salgas ahora! ¡Vamos a decirlo así! ¡Madre mía! ¡Aguanta la presión! ¡Bien! ¡Ah, mira! ¡No vamos tan mal, eh! ¡Última vuelta! ¡Vamos a intentar que BMW nos adelante! ¡Bien! Un poquito Cogemos el interior de la curva, bien ¡Uff! Y llega la parada del autobús ¡Perfecto! Bueno, casi, perfecto ¡Y vamos a ganar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Bueno, pues mira, está ganado, tío Nos ha costado un poquito Pero al final Lo hemos conseguido Pues bueno, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Recordad Siempre Suscribiros al canal A la campanita, un like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo